Porque es un lunes caluroso, es un lunes caluroso Y lo compras, y no jala chido, pues te vas a querer arrancar los pelos del pubis, ¿no? O en verdad, Playstation piensa que todos tenemos un pederadictivo muy cabrón y que todos vamos a comprar sus juegos O va a tener ese ritmo todo el año, ¿no? Se supone que con las pokebolas los obligas a hacerse chiquitos, o está más culero de lo que... Guardia o de vieja guardia, pues obviamente iban a brincar Si no hay más nada, güey, ya lo soportamos mucho, repítelo, por favor ¿Qué usas de boxers que usaría mi papá? Son boxers, es que son boxers de gente peluda Chale, pues sí, creo que no lo perdimos, pero ya estamos al aire, amigos Dale ¿Al aire o ya estamos grabando? No, ya, al aire vivo, grabando ya, Zeno Show Qué bonito lunes, ¿no? Bienvenidos a un Zeno Show más aquí en su lunes Bueno, pues como siempre, él es Javi, él es David y yo soy ya su servidor en este... ¡Sin pantalones! ¡Sin pantalones! ¡Vamos abajo! ¡Sí! ¡Fuera pantalones! Porque es un lunes caluroso, es un lunes caluroso ¡Ay, no! ¡Ah, no mames! ¡Ay, maldita sea! Como por qué tiene dos nalgas, Javi Bueno, entonces Es la nalga del juicio Sí, miren, miren, para que comiencen el día, el lunes Si tenían frío, para que lo comiencen calientito Ya que pues no está este papi Mario aquí para calentarlos Este, pues aquí un poquito de fanservice a los seguidores de Javi Hoy no, si hoy no va a haber brazos, pero hay nalgas Exacto Los seguidores de Javi Martín y Anel ¡Wiii! ¡Ah! No, y este, panda kawaii ¡Ah, panda kawaii! ¡Saludos a panda kawaii! Tú sabes quién eres Porque no sabemos, nosotros no Así que, este, bueno, pues vamos a comenzar este lunes con su Senoshow de siempre Bueno, casi siempre Esperemos que este año sea más constante ¿Y cuáles son los temas para hoy? No manches, que estamos con el, con la vorágine de juegos hasta el cuello Yo atrapado en Hisui, Pokémon Y sin poder ir a Horizon, sin poder ir a Elden Ring Y ese de plano no, porque pues ni Playstation 5 tengo, ¿saben? Este ¿Cuál? ¿El de Elden Ring o algo? El de Elden Ring Ajá Este Pero también salió, pero tienes una PC, igual y te lo podrías dar para PC Pero no se ve igual Los specs estaban altos, ¿no? Sí, según yo No, 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 es un juego demandante Sí, pero Pero es que, es que depende Sí, es que depende Si es muy exigente Y tienes un monitor, no sé Eh, mil, mil cuarenta y cuatro Ajá Pues igual y sí, este, tal vez tu tarjeta se queda corta Pero si juegas en Full HD o en HD Creo que no hay problema Creo que tu, tu nuevo 80 o tu 1050 la podría correr Tal vez Sí, confírmenos, amigos Sí, sí, sí Exacto, sí, o sea, yo creo que en spec bajos Porque es que eso es lo que da miedo Porque si lo compras en PC Pues ya sabes que de entrada son mil cuatrocientos pesitos Porque es estreno Este Y luego si lo compras Y no jala chido Pues te vas a querer arrancar los pelos del pubis, ¿no? Sí, sí Fíjate que ese es el problema, ¿no? Que en PC como que sí Tienes que saber un poquito Porque ¿Qué tal si compras un juego? No sé De hecho a mí me pasó De todos los juegos que ha comprado Javi De todos los que ha comprado Sí, no La primera vez Yo cuando descubrí esta maravilla de más de Steam En mi compu Llegué con mi primer Con mi segundo salario de mi vida Llegué Ahí está Nier Automata ¡Pum! Y cuando lo compré Ya No pasé del menú Porque mi computadora no podía correr Nier Automata ¡Chia! Y fue en ese momento Cuando descubrí que la vida no era justa Camaradas Que la vida es una mierda Y que afortunadamente Steam tiene un gran sistema De devoluciones Porque me regresaron todo mi dinero ¡Ah! ¿Qué? En Es que sí Es que de hecho si no lo juegas En Steam Pesos Llegó así Toma Son tus Steam Pesos Puedes comprarte más juegos Y me compré Puedes comprarte como Puedes comprarte como 50 indies Ahí te va Como 50 indies Toma Y oye como le mola a China Me da un Ah me compré Honey Pop Con ese Con ese dinero ¿Alguna vez han oído de Honey Pop? Pues si no es de los Me has jugado en Viernes de monas chinas No sé No güey Honey Pop Mira déjenme que les platique Esta maravilla Honey Pop Es Candy Crush Pero lo combinan Con uno de mis juegos De viernes de monas chinas ¿Sabes? O sea la temática Es que esto es como Un juego de citas Pero cuando tienes la cita Tienes que hacer como Este nivel Candy Crush Entonces tienes que tener Tres citas con las chavas Tienes que platicar Te hacen como quizzes Y cuando llegas a la hora De hacer el cuchi cuchi Tienes que hacer Puzzles Y mientras me hagas Puzzles Se les quita la ropa Ok Y Suena muy de Javi Y el sonido Suena muy de No, ¿qué manera de abrir el show? Y recuerdo porque El sonido no era Era NSFW No sé for work Ajá, no sé for work Todo y me ves ahí atrás Como yo muy feliz Muy concentrado Y sobre todo a Javi ¿No? Allá Ves a Javi de fondo Esos juegos como De Puzzles o Tetris Donde vas Este Desbloqueando la pantalla Y el fondo Es una chica Este En paños menores O sin paños O desnuda Es una idea Es una idea ya Milenaria, ¿no? Sí, no Yo recuerdo que de pequeño Bueno, sí Se estaban Con la secundaria Ajá Digo, no tenía una computadora Chida para jugarla Pero conocía De que había de esas madres Era como de esos jueguitos En mi computadora Se veían borrosas Las muchachas Sí Sí, sí, exacto Era como esos jueguitos De Puzzles Que venían en las revistas Que decía Marca Manda Manda chichis Al 3322 Y te recibirás este juego Y yo, güey Eso funciona Era un golpe Yo ni siquiera sé Cómo funcionaba Pero me acuerdo que una vez Llegó un chavo Cuando apenas salían los iPhones Los primeros iPhones Y el güey llegó Oye, güey Tú sabes de tecnología, ¿no? Obviamente dijo Mi cuate Porque yo todavía estoy bien meco Siempre he estado bien meco En esto Y llega así Y dijo Es que ya le descargué Ya le mandé el mensaje Como 30 veces A estos güeyes Para que me pasen mi juego Por el franco Y no llega Y yo No, güey Tienes la App Store, güey No tienes Es que antes no había ni eso Y si era enterado Manda un mensaje Con bla, bla, bla Al 5555 Y te mandamos un tono Para tu teléfono Y era un catálogo La Club Nintendo llegó Así a infestarse De esa publicidad Y de cosas Que nada que ver Con videojuegos Y venían así como emoticones O títulos de canciones Y de que mandaran mensajes Y te las mandaban Manda ringtone Con el número No sé qué cosa Y te mandamos una imagen Te mandamos fondo de pantalla Y te mandamos Yo quisiera saber Si en verdad Alguien compró Un paquete así O sea Pues tenían, ¿no? Porque de algún lado Tienen ellos que pagar Para pagar O sea, yo nunca lo intenté Pero No sé si alguien Era un pésimo negocio Según yo Ajá De bien Era factible No Estaban en publicidad De algún lado Venía el dinero Mira Yo tengo una filosofía De vida Yo tengo filosofía De vida Si sale En los comerciales De Laura Pico Tiene que ser cierto Laura Pico Si es cierto Si salía Salía cada rato De hecho en la tele Sí, también Sí Digo, ya tiene rato Que no ve la tele No sé si ¿Qué comercias hay de moda ahora? Pues igual en el horario familiar A la hora de la comida Habían unos medio candentes Que era Uh ¿Quieres a las mejores chicas En tu teléfono? No se veía nada No se veía nada Comprometedor Pero todo era auditivo Sí, es que el Javier De 15 años Estaba de Y de repente Te veías A No sé Al señor Ahí Algún señor O sus papás En la hora de la comida Y era Ah, ahorita vengo Voy al baño Y ya Pues ya regresaban A lo mejor Porque ese señor Que quería Las mejores chicas En su teléfono Obviamente Las mejores chicas Obviamente hablando De monjas Gente de bien Las mejores Exacto Las mejores chicas Sí, enfermeras La madre Teresa De Calcuta No sé si eso Lo mejoró No lo sé No lo sé Pero Eran tiempos raros Eran tiempos raros Y no sé si eso Era factible O sea, si en verdad Díganos Ahí en los comentarios Pongan Yo fui Bueno Si tienes arriba de 30 Yo así Tuve las mejores chicas Por ahora Tuvieron las mejores chicas En su celular Tú ni has de saber Qué pedo con eso Pero si son viejitos A lo mejor Sí saben qué onda Saludos, Pablo Pero sí, exacto Mira Yo por eso ponía De 30 para arriba Tienen que conocer Esos comerciales Y a ustedes Ustedes compraron O sientense orgullosos A mí me los pasaban Tú me venías Aquí está Hotel California No sé qué más Aquí está Ah, pero en este Como en mini, ¿no? Cuando te pasa Para que sonara De ringtone No manches Y es que es eso Yo digo que no era negocio Porque si una persona Lo tenía Esa persona Lo podía diseminar Sí, sí, sí También la de La oreja de mango La de rosas No sé cómo se llama También esa ¿Ah, sí? Había varias Bueno, yo te A mí me pasaron varias La de la tortura También Le está sonando Está sonando Mi teléfono Ah, también Este, sí También Uy, un clásico Ah, sí Contesta Contesta, cuate Tú estás llamando Cuate Ahorita ya viene Por el faul Del sonido ese Se lo dejo por el faul Porque ni contesto Llamadas Lo tengo en silencio Igual yo Yo espero que algún día Salga una película Del hijo de Alfonso Cuarón Que se llama La Condechi O algo así La Condesa Y vaya a ser Como su infancia Y ahí vamos a estar Todos viendo No mames Está ahí un Nokia Güey Con la serpiente Y luego vamos Con el de Oye, cuate Te hacen una llamada Y tú No mames Güey Y así como estaban Como estaba el papá clásico Diciendo Roma De Ese coche Lo tenía yo Yo no mames Güey Yo tenía ese tonazo De chabelo Sí, es que Es que Se prestaba para mucho Eran dos tiempos También estaba interesante Supongo que eran Como los memes Y los tiktoks De aquel entonces Sí, güey No mames Wow, pero bueno Regresando Regresando Siguen los juegos Porque todo empezó Por el Play 5 Que no tenemos Y dónde jugar Elden Ring Pues también está Horizon Para los fans De los coches Está Gran Turismo Ya viene Kirby Es que Es que Playstation También Es que también Playstation soltó Demasiados Este Exclusivos Sí Y todos cada y seguido O sea, se viene Este de fantasmas Que es de Tokio No sé qué cosa Tokio Tokio Algo así Ándale Ghostwire Ghostwire Que dicen que Está buenísimo Ya salió Shifu Que yo lo estaba esperando Un montón Pero pues Con todo lo que ha llegado Ya no tenía tiempo De probarlo Es que viene un montón De cosas Estoy saturado Como que todo lo que no salió En el 2020 y 2021 Dijeron Tómalo Tómalo Ya se acabó Se acabó la pandemia Amigos Bueno, oficialmente Se va a acabar Con el estreno De Sonic 2 Lo escuchó Primero aquí En Xenomenoide Pero pues ya Es este ¿Cómo se llama? La abundancia En la tierra Del videojuego ¿No? Sí Es como de No entiendo Como por qué Como por qué Sacaron tantos Seguidos O sea, es como O sea, o en verdad Playstation piensa Que todos tenemos Un poder adquisitivo Muy cabrón Y que todos Vamos a comprar Sus juegos O va a tener Ese ritmo Todo el año ¿No? Ajá Porque pues todavía Falta su Su lanzamiento fuerte Que todo Pues todos dicen Que va a salir God of War Este Ragnarok Este año En las navidades ¿No? Pues se presume Que a finales del año Digo, según Se rumora Que va a haber Un State of Play Un poco No un State of Play Como tal Pero va a haber Un Playstation show Por así decirlo En marzo Donde van a mostrar Como más cositas Igual y ahí Igual ahí Se revela La fecha De lanzamiento De God of War Igual ¿Quién sabe? Pero últimamente Están sacando Sí, pero están Están sacando Dimas dos juegos Así Así que todos Tomen, tomen Todos Y Nintendo Todo Splatoon Ahí viene el DLC De Mario Kart Viene Kirby Este Mario Strikers Mario Strikers Y todo eso En la primera mitad ¿Cuándo sale? ¿Cino Black Chronicles 3? Es yo creo que sí A finales Creo que no había fecha Pero Ah, no, sí Dice Fall Ah, no manches Es que es un montón Son demasiadas Y si está en Fall Significa que O ya esperan Que Navidad Es su título fuerte Seguramente Están esperando Que su título fuerte Sea A Porque también Anunciaron Más Pokémon Que ya También vamos a hablar Sí, porque aparte Hubo un Sí, más Pokémon De lo que No sé si queremos O sea, piénsalo Nintendo abrió Primero Nintendo Abrió fuerte Con Pokémon Sí Luego PlayStation Ya sacó Horizon Que igual es de sus títulos Fuertes Elden Ring Que está Rompiendo madres Ahorita O sea, la verdad La cantidad La neta Qué culero Por los que tienen Game Pass Porque son los únicos Que no tienen como No mames Bueno No, porque a ellos Les llega todo en Game Pass Entonces no hay tanta bronca Pero no hay tantos Los que son exclusivos De Xbox Pues les llegan día uno Pero creo que ahorita Xbox no va a lanzar Ningún exclusivo ¿No? No O sea, su tiempo Estuvo comprando El mundo Su tiempo fue Halo Sí, su tiempo fue Halo Su época fue Navidades Que vendieron un chingo De series S Un chingo de Game Passes Y pues Forza Horizon Y Halo Pero igual Si alguien de los comentarios Sabe de otros títulos Porque tal vez nosotros No estemos enterados Sí, porque faltan los platinos Multimataforma Ajá Porque el único Multimataforma Que salió fue Este El de Ring Bueno, de los fuertes De los que todo el mundo Da esperando Ajá Que he dicho Xbox fue la única plataforma Donde corrió de manera apropiada El de Ring Porque PlayStation El Como que a veces dropea La neta yo no me fijo en esas Después de tener un Switch Pinche de todo Lo que le mata El PlayStation Ay, que equivocaron 10 cuadros Devuélvanme mis cuadros Por segundo Ah, sí Ahí sí Ahí sí la neta Sí, porque también En PC les pasó Y empezaron a decir Empezaron a bombardear con Por eso O sea, entiendo la raza Bueno, la neta La raza que dice No, es que Yo ya no creo en los medios Por eso ya Ya no veo reviews De la crítica especializada Pero también Ve la crítica De la raza Que es como Se cayó 10 cuadros Voy a pedir un reembolso Y no lo pidan Hasta que haya un patch Es como de Güey, chinga tu madre No es por mal pedo Güey, o sea No se acaba el mundo No se te arruina Y es que si hay gente Que juega en PC Para testearlos Tienen como un contador De frames, ¿no? Ajá O sea, se dan cuenta Porque tienen el contador De frames Yo quisiera saber Cuántas personas Neta Sienten eso De ese bajón de frames Así a puro A puro ojo Digo, se siente solamente Si baja muy cabrón O sea, sí Si estás jugando 60 Y baja 30 Creo que si te das cuenta Incluso tal vez De 90 De 90 hercios A 60 También se siente Pero ya Yo creo que Arriba de 90 Si tienes que tener Un ojo muy educado Y a ver Y estar jugando Muchos juegos así Y no bañarte Para darte cuenta Y que si hay gente O sea, no dudo O sea, en todo hay Yo siempre pongo El ejemplo de la música De la gente Que consume Música Solamente En Spotify En CD O en viniles Que son como Tres tipos De personas Y luego En viniles Todavía están las personas Que qué tipo De tocadiscos tienen Que hay gente Yo tengo Ese pinche Tocadiscos Rústico Que te vendían Que le cabía Hasta una USB Y están los que Ah, no es que Mi tocadiscos Es magnético Para que el El vinil Levite Y no haya Ruido Y no sé qué Lo mismo con Videojuegos Creo yo Y ahí pues ya Depende de qué tanto Te quieras clavar A lo mejor Es que en todos Los FPS Merman tus ganancias Merman tu experiencia De juego No eres manco Se te están yendo FPS Exacto No eres manco Solamente no tienes El monitor adecuado Para jugar O no eres manco Solamente tu tarjeta De video No te está dando El ancho O algo así Exacto Exacto Pero pues bueno Podría ser tema Digo no sé Cuánto afecte Bueno tal vez Sobre todo en los juegos Competitivos Si afectaría un poquito Pero de bien fuera No sé Este tipo de juegos Siento que Siento que no importa O sea es como No importa No lo sé O sea a menos de que Si fuera algo molesto Que estuviera como Vas caminando Y de repente Fue un 60 cuadros Después a 30 Después a 60 Después a 30 Como que se siente Ese bajón así Claro Tal vez Llegaría a ser molesto Después de ser usuario De Nintendo Switch Y después de haber estado Horas En Pokémon Leyendas Arceus Leyendas Pokémon Arceus Te curas de espanto Y aprendes a disfrutar Lo que te dan Como te lo dan ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque Es que Pokémon Arceus Me choca Porque en gameplay Yo creo que genuinamente Es mi Pokémon favorito La manera de capturar Está muy padre Sí Creo que le habría Yo creo que la razón Por la que no hay peleas Es porque No supieron Cómo usar la nueva mecánica De movimientos veloces Y más lentos Y fuertes Que en un método competitivo Y dijeron ¿Sabes qué? De hecho En teoría O sea ¿Peleas con Con tu equipo? ¿Es lo que pone O peleas en línea? Es que lo que pasa En las peleas Es que Por ejemplo Tienes un Pikachu Tienes tus cuatro ataques Los de siempre Los que siempre aprende Pikachu En tales niveles Vuelo Escavar Claro Giga drenaje Giga drenaje Sord Y volar Conforme usas ataques En el juego Por ejemplo Te vuelves fan Del Impact Trueno Lo masteriza El Pikachu Y puede aprender Bueno Como que los aprende A hacer de manera fuerte Y de manera rápida Y tienes como Un contador De turnos Se moteó tantito David Pero nada más dijo Que hay un movimiento Cuando lo masterizas Tienes movimientos fuertes Y O sea El mismo movimiento El mismo movimiento Lo puedes hacer como Más rápido Ajá O lo puedes hacer Este Más fuerte O normal Y hay como Ventajas y desventajas Por ejemplo Si haces un ataque fuerte Puedes perder dos turnos Pero pega duro Pero pega más duro O si haces uno rápido Haces menos daño Pero puedes atacar Dos veces consecutivas Entonces yo creo que Es por eso Es la mejor idea Pegar dos veces Estuvo muy buena Yo soy más de pegar dos veces Si Si O sea Si está chido Y la verdad Si Pero es eso Hasta que tu Pokémon No desbloquea ese pedo Tu Impact Trueno Es normal Y ya Y a lo mejor No pudieron No supieron Cómo llevar eso Al competitivo Porque es como Ya que tal Si O sea Hay desventaja Desde el hecho De que llego yo Con mis cuatro ataques Desbloqueados Y a lo mejor Javi nada más Tiene dos Entonces ya de entrada Eso es desventaja Pero Javi podía Podía también hacerlo No O sea No O sea Más que nada Porque Hay una manera En la que tienes Que estar calculando Como Ya ves que Ya que te metes En el meta De Pokémon Que Pues Es que es el rol Por .23 Y tal Como que se pone muy raro En el momento Y luego Está el azar Que es el Si sale Quítico Es un golpe normal O si lo esquiva Porque es tu amigo Entonces yo creo que Es muchas variables Confía en ti Entonces yo creo que Porque incluso La verdad El punto más débil Del gameplay De Arceus Si son Porque luego Las peleas Con los entrenadores No está tan chido Y como que termina siendo Este Porque te terminan matando Muchos Pokémones O sea Mucha de la estrategia Del combate se va Entonces yo creo que Por eso mismo Dijeron No mejor ni metas Combates en línea Porque la neta No está tan chido Como nuestra fórmula Tradicional Y es Es lo único Que yo siento Que está como Medio Que no está tan chido De Arceus Pero todo lo demás La cacería de Pokémones El coleccionismo Verlos El que te muevas En The Wild La opción de Tú solito a putazos Agarrarte a un Pokémon Legendario Eso está chido Sin tus Pokés Así como decir Tú y mis puños Perro Tú y mis puños La viendan como caca ¿No? Algo así Como caca de mol Unas bolitas Y los apendejas De hecho Hay una parte Me gustó Esa idea En el video de Dayo En la reseña de Dayo Dice En teoría Lo que haces Es que le das Haces su comida favorita Del Pokémon Que está poseído Y lo que haces Es aventarla Qué manera tan Tan práctica De bajarle los huevos A alguien ¿No? Aventarle su comida favorita En la cara Y sacan una escena Del jorobado De Notre Dame Cuando le están aventando Jitomates Y es como De qué real Es que mal pedo Hay momentos así Que te sientes poderoso Me enseñó David Hace poco una imagen Porque esto pasa mucho Que de pronto Estás en una pelea Y de pronto Eres tú Contra seis cabrones Y solo puedes tener Un Pokémon a la vez Y el pedo es que Como todos van por turnos Hay veces que Te tendrán como Doce golpes Es el meme De la morrita Y los siete negros Atrás Me enseñó David A su Weasel Lo tiene ahí Y enfrente de él Está este Rhyperior Magmotar Y Electivire Y su pinche Weasel Así de Ustedes Ustedes Tres contra mí Solo Pulero No mames Qué huevo Te extrae Y según David Ganó No, pero a la segunda A la segunda La primera Me hicieron El dulce Eso fue un bucaque Y es que ¿Qué es eso? Peleas contra esos tres Obviamente te bajan A la mitad de tu equipo Sigues avanzando Y te tienes que pelear Contra el Bravery Bravery de Hisui No sé si tiene otro nombre Se me fue No, creo que es el Bravery Y ese te chinga Otros dos pokémones Y ya Llegas derrapando Con el último vivo Y es lo que decía Javi Como que el tema este De la estrategia Y de conservar A tus seis pokémones Vivos Como que se diluye mucho Porque incluso También hacer O farmear Este Pociones Es de que tú las haces O sea Si te venden Pociones en la tienda Pero antes era como Que ya llegabas Al tercer gimnasio Y ya todas las Pokébolas Te las comprabas Ultra Balls Todas Y super pociones Y ya no Y ya no tenías bronca Y era como Pokébolas No las volvías a ver Y pociones regulares No las volvías a ver En tu bolsita Y aquí De repente Si el La gestión de recursos También es importante De que Ah me alcanza Para Este Comprarme Unas Unas diez pociones Cinco pokébolas Para seguir Farmeando Este Animales Y eso Y eso le da Ese giro Como de dificultad Al juego Porque es como de No puedes estar Reviviendo Ni curando A tus pokémones A cada rato Porque aquí En este En Arceus Hasta ir a atrapar A un pinche Este No sé A un Pikachu Que viste ahí salvaje Te va a consumir Dos pokémones Porque Como no los puedes matar Porque si no se van Los dejas medio vivos Y extrañamente Los pokémones salvajes Te bajan Un putero De vida Entonces Es como de Que ok Voy a sacrificar Dos pokémones Para atrapar Un Pikachu Y me tengo que Regresar A revivirlos O debo tener Ahí cosas Para revivirlos Y seguir mi aventura Si Es lo que Me puedes darle Ese giro O es eso Siempre estás En la maleza Y los atrapas Así A la A la brava O sea Este juego Es más de capturar Que pelear Por así decirlo La misión La misión máxima Es llenar el pokédex Ajá De hecho Es un cuaderno El pokédex En este juego Es un cuaderno Así que Tejiste Cocido Del lomo Si Es un cuadernito viejo Que nada más Quiero pensar Los huevotes Del Dr. Oak Para decir Que él fue el primero Que hizo el pokédex Si es cierto Como es La primera pokédex Del mundo Y ahí tiene Que mano Tu pokédex Que armaste en Hisu Y de nunca Nadie ha hecho esto El pobre El pobre profesor No me acuerda El profesor Hippiozón Diciendo Es como Es como Cristóbal Colón Clavándose El mérito De haber descubierto América Sí Y el mamérico Prepucio Y fue El que lo descubrió Ajá Ajá Game Freak Game Freak No te lo pone Pero Sí te lo pone Pero como en dosis ¿Sabes? O sea Por ejemplo El profesor Que llega No importa el idioma Que lo veas Siempre te saluda en inglés El profesor El profesor Que tiene el sombrero Más culero del mundo La neta No sé qué pedo Con ese huev Pero tiene un Bini todo horrible Ah sí Sí Pero ese men Siempre que llegas Te habla en inglés Y es porque el men Es de Galar Porque Viste como inglés En su laboratorio La chimenea Que está saliendo Es un wisin De Galar Hay muchos personajes Que son Antepasados De los Que aparecen Sobre todo En Diamante y Perla Entonces Hasta cierto punto Yo creo que Como que la idea Porque ya vi que en Diamante y Perla Agregaron como cositas Que están como tiseando Arceus Entonces como que Tal vez se fue por eso Que están tan cerca Estos dos juegos Como que sacaron Diamante y Perla Para que la gente Se acuerde como De detallitos Y luego ya sacaron Como leyendas Arceus Tiene como cosas interesantes Creo que lo más raro Del lore Que le metieron Es que Según ellos Explicaron Cómo funcionan Las pokebolas Y es que Las pokebolas Yo creía De lo que hacen Las pokebolas Es que convertían Como a los pokemones En energía O en datos Y por eso Lo podías transferir Y todo eso Pero pues Aparentemente no Los pokebolas Han tenido la habilidad De hacerse chiquititos De hacerse chiquitos Entonces supone Que con las pokebolas Los obligas A hacerse chiquitos O está más culero De lo que Porque ahora O sea Los pokemones De por sí Se pueden hacer chiquitos Y la pokebola Los obliga Ajá Ajá O sea Piensa O sea Yo creo que Game Freak dijo Es que así está más chido ¿No? Pero ya empecé a pensar Como en la mecánica De eso ¿No? Porque Es como traer una tortuguita En un llavero ¿Sabes? Ajá O sea Nada más imagínate A tu pobre A tu pobre Este O traer La pata de conejo Ahí O la gente Que trae metido A su michi En la mochila Como con ventanita De nave espacial De nave espacial Pobre michi O sea Está chido Pero pobrecito Lo disfrutarán Esos michis Según yo Los michis No disfrutan nada De lo que Nosotros como humanos Pensamos que les gustan A los michis En serio Todo les caga Todo lo que no implica Alimentarlos Y limpiarles su caca Les caga Sí, exacto Pero es como Ni pedo Ni pedo Ok, sí Y bueno Pues estuvo interesante Todo este juego A ti por ejemplo David tú Que ya lo has estado jugando ¿Qué te pareció la fórmula? ¿Te gustaría ver Este Más juegos de este estilo? ¿Te gustaría que fuera como Un Su propio branch? Como este es otro tipo De Pokémon Paralelo ¿Qué opinas? A mí me gustaría Que siguieran explorando Esto como línea Como la línea Principal Pero está muy cañón O sea Lo que yo llegué a pensar Es de que este juego Hubiera sido Game of the Year Si hubiera salido Unos dos o tres años Después O que lo estuvieran Desarrollando Desde hace dos o tres años Si nos hubiéramos ahorrado Espada y escudo Porque pues Vuelvo a lo mismo Es que ya Pokémon No sé en qué momento O fue tan sutil Que ni nos dimos cuenta Pero ya es el FIFA De Nintendo Y está sufriendo De los mismos problemas Que FIFA O sea Como de que No llegaron Los jugadores Completos Perdieron licencias De equipos El online Está culero El competitivo Bla 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 Que El pinche Intercambio De jugadores Porque también Hay intercambio De jugadores Como si fueran Pokémones De jugadores Ya este Mercado negro No sé qué Y es como de que Lo que yo Estaba pensando Más como Una idea Que ojalá Alguien de Game Freak Lo vea Y nos dé dinero Por soltar la idea O si no Pues gratis Mira Gratis Pero háganlo Es de que Pokémon Se volviera Ya un servicio Y pon tú Que el competitivo Viva en un solo juego La última vez Que vimos un juego Más o menos De Pokémon De batallas Como servicio Fue el Battle Revolution Me parece que era De Wii Ese sí No lo topo Que nada más Era un hub Para llevar ahí A tus Pokémones De los juegos principales Y pelear en 3D ahí O sea Esos juegos Nada más eran Para que las peleas Se vieran cabronas Tipo Pokémon Deidio y eso Eso estaría chido O sea Eso sí O sea Yo creo que estaría padre Que hicieran un concepto así O sea Que te vendieran solamente El estadio Barato Y ya nada más Y farmeas a tus Pokémones En donde quieras En X, Y En Espada, Escudo Y eso Y eso le daría más sentido A las regiones Es como de Quieres un Quieres un Jigglypuff Pues ve y juega El juego Que se desarrolla Encanto En este caso Pero pues ¿Quién sabe Qué tanto le conviene A este Nintendo Por lana no lo hacen Sí Sí Por eso va a ser como Porque los revendedores Porque por ejemplo Yo ya vendí este Bueno yo revendí Lo que fue el XY El No Ese sí lo tengo Todavía lo tengo Porque algún día Algún día Sé que voy a volver a jugar Con mi equipo de XY De hecho justo Voy a hacer como un pequeño Paréntesis Porque ya Como ya van a cerrar El servicio 3DS Todo el online Lo van a cerrar ya Después del próximo año Ya nunca En el próximo año Ya nunca vas a usar Ningún servicio de internet En algún momento Que nosotros les vamos a avisar Por TikTok Y por el Ceno Show Pero les vamos a avisar Que el Pokémon Bank Se va a volver a hacer gratis Por una temporada Para que todos los que tengan Sus Pokémones En su Nintendo DS Lo puedan pasar A Pokémon Home Y que le puedan ahí Sobrevivir en las próximas generaciones Donde los puedan O sea Lo que deberías de hacer Pasar meses Es subir a tu equipo A Pokémon Home Y en vez de tenerlos En tu cartucho Tenerlos en Pokémon Home Mira Un día Un día que esté con David Voy a llevar mi Voy a llevar mi cartucho Y voy a hacer eso Porque yo no tengo 3DS Es decir No tengo Pero Tengo Todavía tengo el juego Por ahí Está en la cajita Entonces sí Entonces voy a hacer eso Para que mi equipo Pokémon Siga viviendo Por ahí Exacto Y es que es eso O sea Y ya Aparte de eso Sí seguir sacando Sus juegos De regiones Pero Y ya Que experimenten Lo que quieran Y que quien quiera Los compre Y no sé qué Y ya no se clavan Tanto en meter A huevo Todos los 900 Pokémones En cada pinche iteración Que sale Y vuelvo a lo mismo De que si quieres A tu Jigglypuff Puedes ir por él A Let's Go Pikachu Y a lo mejor Te lo llevas A Galar Si quisieras Pero en Galar No tienes que Clavarte programándolo Y animándolo Y no sé qué O miento Miento No te lo llevas a Galar Te lo llevas al juego este Al estadio Ajá Para que Es que yo creo que también Estar trabajando en Game Freak Ya debe ser un infierno Programar a Jigglypuff Otra vez Para la novena generación Y es que aparte También digo Tal vez el problema ahí Es que hay movimientos Que son exclusivos Que no siempre se aprenden Donde sea Y tal vez Digo Ahorita recordando Este El servicio Que está gratis Que es el de Bueno gratis Porque lo hizo Los fans Donde hemos jugado Showdown Que sea algo así Y que simplemente Si detecta Que tu equipo Viene de Pokémon X y Y Te mete en el lobby Donde están los de X y Y Nada más Es que quería brigar Y así para que Pues no hay pedo O sea no hay pedo Y es que si lo hacen La gente se quejaría Menos de que De que los juegos De Game Freak Están bien empezando A ver culeros Porque estaríamos Enfocándonos En que los juegos De Game Freak Están puliendo Sus mecánicas Y están agarrando Lo que ya tienen Que es una Máquina de hacer Dinero increíble Para que estas mecánicas De las peleas En competitivo Pues estén pulidas Así Al milímetro O sea si wey Pero si hicieran Esa gran idea Que tu tienes ¿A qué horas tendrían Tiempo para Darle un nuevo update A Pokémon Café Remix Wey Exacto Exacto Ni siquiera Son jugables Entonces ahí también Hay muchos Que tampoco tienen Que programar Con movimientos Porque son comida Al fin y al cabo Como el perrito Que se echó a comprar Desde el inicio Ajá Sí porque Cuando se han visto Evolucionar ese perrito En el juego Muy pocos eh Sí muy pocos Y le sale Como un chonguito En la cabeza Ajá Es que está bien cagado Peinado de canelita Y andale Peinado de canelita Y pues eso O sea Parte de De esta discusión Es porque tuvimos Pokémon Day Con updates De juegos Y que ya está En el TikTok De fenomenoide El resumen completo Y al final De ese Pokémon Day Nos anunciaron Tres pinches monos Que a mí me los enseñaron Yo estaba despertando Así Y me pusieron El teléfono En la cara Con la luz Así Me quemó la retina Y yo dije Ah pues otros Fanarts Como los del Pokédex De Latinoamérica Y esos que de repente Ves en Instagram Que es como Una reimaginación De tres starters De Teotihuacán O algo así Yo creí que eran Fanarts Y ya después Fue como de No es el Pokémon Day No sé aquello Ah no mames Novena generación A dos años De espada y escudo Que huevotes La neta Si se mamaron Pues es que Hubo mucho hate Dijeron No 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 Si vamos a sacar El de verdad Y yo también Me pasó lo mismo O sea cuando yo lo vi Fue como En serio Esto es real Se ven como fake O sea están feitos Si la neta Si se veían Mira si se veía feo Pero Debo admitir Que por otro lado O sea Digo se ve como Se ve mejor Que el de arceos Pero hay momentos Por ejemplo A mí El momento en el que Sale magnamite Con su reflejo Como de pre-render ¿Sabes? De los efectos Que ya vienen Precargados Y que cuando Empiezas a aprender A hacer 3D Que haces una esfera Y le clavas un efecto De metal Y dices Ah no mames Ya sé hacer 3D Pero de que No más arrastra De hecho Yo espero que empecemos Con lo malo Antes de hablar De lo bueno Del anuncio Porque si Esa estética No se vio ¿Sabes que también No me gustó El diseño De personajes? Porque Los nuevos avatares No sé Me gustaba mucho Precious Moments ¿No? Pues ¿No has visto Esas libretitas Que dice Que tengas un buen día Y sale una bonita Sí Sí de Precious Moments Sí las ubico ¿Tú las ubicas ya? Ah ya sé Sí ya sé cuáles son Como que te mandé En la mañana Ándale Sí de Ándale Sí como que Sí el diseño De los dedos Está raro Pero bueno Dentro de lo que cabe No me importa Porque lo que me importa No es Pokémon Pero pues sí le da Un plus O sea si es como O sea No sé Por qué no lo siguen Siendo como Incluso como En Espada y Escudo Siento que es como El mismo monito Que el de X y Y O sea Y el mismo que Arceus Ajá Es que su estilo Se la llevan Ajá Se la llevan así O sea a mí no me molestan Esos monos Aparte ni se ven tanto O sea Es que sabes Cuál es mi problema Que creo que es en general Como la misma molestia Que tiene David Creo yo Que es que siento Que hicieron algo muy bueno Con Arceus Pero sacaron tan rápido Este juego Que es obvio Que este juego No lo están programando Apenas Ya llevan como un año O dos años programándolo Entonces es obvio Que no como no saben Si Arceus iba a funcionar No van a tener Las mecánicas Que se trajeron Como que Mi preocupación es que Sea más parecido A Escudo y Espada Que de lo que De que de Arceus Entonces por ejemplo Se ve que va a ser una fusión Una fusión como de lo que Vieron que funcionó En Espada y Escudo Y lo que vieron que Funcionó en Lo malo es que Quién sabe si Lo que ellos piensan Que funciona Es lo que nosotros Creemos que funciona Pero bueno También vivimos en una era Donde los fans Hemos cambiado el rumbo De muchas cosas Los fans Trajimos al Spider-Verse A las películas A Toi Maguire De Spider-Man Y los fans Cambiamos el render De Sonic En Sonic la película Entonces probablemente Algo mágico pase Y estemos frente A la novena generación Que va a ser épica No creo Aquí yo Es donde Entraré En un modo Mario De Estoy súper pesimista Con la novena generación Pero ahí vamos a estar Bueno a lo mejor No todos A lo mejor Se al va a ser De los que Si me dicen Que está chido Le caigo Si no Ahí nos vemos Pero Tienen que convencerme Tienen que convencerme Necesita que digan Hay megas Y ya con eso regresa Lo único que Que me digan Va a haber megas Todos los megas Que ya están Van a regresar Y va a haber más Ok Está bien Voy a entrar Yo estoy bien Si traen megas Y si quisieran Traer todavía Que trajeran Nada más La estética De los gigantes Pero que puedan Pelear con los megas No mira Quítame los megas Pero déjame Un juego sólido Así normalito Es como Capturar pokémones No hay nada más Solamente pokémones Y peleas No sé Como que volvían A lo básico A lo básico Me gustaría No sé Pues sí Como el inicio Bueno yo comencé A jugar La versión Gold and silver Creo que ese fue De mis primeros pokémones Bueno mi primer pokémón Fue x Pero estuve jugando Los viejitos Y ese fue mi pokémon Entonces algo sencillito Solamente Me hicieron Este estilo rpg Normalito Que se vea bonito Las animaciones De los pokémones Peleas competitivas Ya Y así No Como que siento Que quiero innovar Tanto Ajá Que siento que Como que me termina Perdiendo No sé Siento que antes Era Era más sencillo Aunque son Como viejo Pero No sé Como que me gustaría Un pokémón Entonces por eso Me estaba llamando La atención Es ¿Cómo es? Perla ¿Qué? Perla 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 lustrosa Perla lustrosa Me estaba llamando Atención Porque dije Bueno Es igual Es un pokémon Sencillo Normal Pero pues No hay como que Bueno no sé Si se juega en línea Contra otros Pero bueno Mario ya no Se hizo espectacular Entonces yo ya no Ajá Entonces sí Entonces también fue como Entonces pues no No está Pero Mario A ver Mario le preguntas Algo de espectacular Wey Pero es que Por ejemplo Yo teniendo Es espectacular Son sus musculos Eso sí Yo teniendo Ese review Yo preferiría Mejor conseguir El diamante y perla Del 10 Ajá Que jugar Este de Switch Por ejemplo Pues sí No creo que tanto así Pero quién sabe Es que Es que Hay maneras Hay maneras De sacar a tus pokémones Del 10 Y llevártelos A A espada y escudo Que es donde Se está viviendo El competitivo Ahorita Sí Eso sí Pero bueno Lo que me emociona Es que ya va a cambiar El competitivo Y esperemos para bien Aunque siento que Pues como dicen ustedes Ahorita O sea ya salió Siento que han sido Demasiados pokémones En una sola No sé No sé como en una sola Este En un periodo De tiempo Muy corto Ajá Muy corto Porque pues El A finales del año pasado Salió Perla Perla Reluciente ¿No? Ajá Y ahorita Hace unas semanas Por así decirlo Salió Arceus Y ahora me están haciendo Que a finales de este año Va a salir La nueva generación De pokémón Pokémon es España Pues es que Según tengo entendido 2018 Salió Let's go Pikachu Let's go Eevee 2019 Salió Escudo y Espada 2020 Salió el DLC De Escudo y Espada 2021 Salió Diamante y Perla Brillante Ilustroso Y es que ahí el pedo Es que ahí Luego viene A Zeus Y luego En el mismo puto año Va a llegar La nueva generación Y es lo que quiero decir O sea hay periodos Que se han sentido Más largos Porque Como son DLC O terceras versiones De juegos principales Como que mucha gente Se da el lujo De saltárselos Y se siente Como que no hubo Pokémon en ese año Pero en este caso Tener Arceus A principio de año Que se siente Como un gran Juego de Pokémon Y a final de año Tener la novena generación Es como de Güey Es que son dos momentos Fuertes En la sala de Pokémon En el mismo año Cosa que creo que Nunca se había visto Y eso es lo que Está haciendo pensar Como de Güey Están durmiendo La gente de Game Freak Tienen Amistos A sus familias Sí O bueno O a mí me hacen pensar Como que Pues para qué me compro Uno de los otros dos Pokémon que salieron Sí pues me dicen Que va a salir El de verdad Va a salir Al finales de este año Es como Pues para qué me compro Arceus Para qué me compro Perlas lustrosas Y Pero va a salir Es que Es que también Así como me dicen Tampoco me llama la atención O sea Sí está muy alejado A los juegos de Pokémon Que a mí me gustan Claro Yo voy a dar Arceus Como Es que es eso Yo también no me atrevo Y yo no me atrevo A recomendarle Arceus Cómete tus vegetales Cómete por Zeus Perro Pese a que es un gran juego No me atrevo A recomendárselo a Seal Precisamente por eso Porque le falta Un detalle Para que fuera Perfecto El de las peleas El de poder jugar Online Nada más Sí Sí porque Se ve interesante Aunque le vendas A Seal La idea de que Las mecánicas Son innovadoras De que desde que Somos niños Tenemos esta ilusión De literal Atraparlos De verlos caminando Por ahí De sacar a tu equipo De seis Pokémones Y bailar con ellos No es suficiente Para un usuario Tipo Seal Sí Porque o sea Me gustaría que Le ganáramos a un wey Y es como Ok Le ganamos un wey en línea Salgan todos Vamos a bailar En su cara de él Es que eso estaría cabrón Se imaginan Se imaginan un MOBA En este mundo de Pokémon Ativageando MOBA YAY Pero un MMORPG Bueno Así tienes razón Un MMORPG De que podamos Entrar los cuatro En este mismo mapa Y hacer misiones secundarias Atrapar un chingo Y se balancearía Estas peleas Donde No sé La pinche chamaca Meca Esta que te sacó A Magmotar Electri Bayer Y Rhyperior Decir Ah mira Ahora traigo a mi gang Ahora sí Vamos a partirte tu cara Esta es la que te partió La madre carnal Ajá Exacto Y que tengas el chance Y muy a la Halo Aventarte la campaña De todo el juego solo Y después ver Cómo se sentiría Jugarlo con Con Brothers Eso estaría cool La verdad Eso sí estaría chido Pues como en Monster Hunter Que te juntabas con la banda Iban a cazar Exacto O sea Ir como en Safari O sea que hubiera Una zona de Safari Donde vamos los cuatro juntos Ajá A cazar así Igual cada quien se va por su lado Aquí está el pan cabrones Sí Cada quien se va por su lado Y al final Nos juntábamos Como ayúdenme a capturar este O vámonos para acá Ya lo dieron chavos Quieren jugar un Pokémon de verdad Para gente grande Jueguen Monster Hunter Exacto Monster Hunter Hunter ¿A cuánto fue la última vez Que lo jugaste Javi? Pues justo antes de que empezara Arceus De que saliera Sí Estaba haciendo Porque quizá con David Estábamos haciendo re Luego hacíamos cacería Todavía sí que vivimos Monster Hunter Sí güey No mames Es que lo que pasa es que No lo mencioné Pero viene el Daybreak Daybreak O no sé Sí O sea Sí va a haber algo Para que la gente Bueno Supongo que la gente Lo está jugando ¿No? Ya está en PC Sí no todavía Ese Monster Hunter Ya está en PC Ajá ¿Sí o no? No ¿Cuál es el Rise? El Rise El Rise Y ya está en PC Ah ok A lo mejor sí Ok Sí no no ya ya Yo se lo contigo Lo iban a estrenar Con el Sunbreak Pero Ya está No 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 Ya salió de hecho Hace poco hicieron un demo Sí la neta fue Hubo una conferencia Capcom Donde nada más Aquí vamos a probar el de PC Y todos Nah chinga tu madre Güey Enseño es algo chingón Ah sí es La revelación de 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 Cancom Pero bueno creo que La hablamos la vez pasada Sí 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 No la semana pasada Hablamos de 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 Capcom Ajá no En un Ceno show anterior Pues No no pero me refiero Del que hicieron Hace dos semanas Hicieron La revelación De Street Fighter Y la gran Relevación Que todo el mundo Esperaba Street Fighter El pitote de Río El pitote de Río El pitote de Río El chapalotón 6 Y aparte Aparte dice Que se bajaron El diseño Del logotipo De Adobe Y o sea Que nada más Lo bajaron así Y le pusieron El 6 Y Street Fighter Y fue como No manches Métale tres veces Para tu diseño Sí se pasaron delante Qué feo La verdad Sí se ve muy feo Es que Yo prefería Los otros logos Creo que es la primera vez Que quitan el logo clásico De Street Fighter Ajá Porque a mí me gustaban Las letras Street Fighter Y así No sé Sería chido Como ese tipo Pincelada De Sumie No me acuerdo Como se llama Sumie De hecho Es estilo Me gusta Como vamos a tocar Este tema brevemente Porque en realidad Nadie tiene nada más Información más allá De que está Río Papá Ajá Pero O sea En el tráiler Vemos rápidamente A Luke Y a Ryu Uno se pone frente Al otro Está raro Porque cuando Luke Luke se ve como Tiene momentos Donde no se ve bien La iluminación No le ayuda mucho Porque parece Joker En algún momento En un frame Ajá Ajá Pero cuando Él se prepara Como que sale Como estos tonos Tipo pastel Como tipo Street Fighter 4 Pero Street Fighter 5 Ajá Y Ryu Cuando él se prepara Que es como cuando Hace su focus Saca como estos O sea Su delineado Es como de Sumie Como de pincelazo Así Muy 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 padre Y me imagino Por el hecho De que este sea El teaser Y que hayan escogido Esas Como esas Pequeñas Como características Visuales Tal vez este va a ser Como El Street Fighter Donde la nueva generación Que la va a representar Luke va a peler Con la vieja generación Que es como Como la vieja Como Ya sabes Jóvenes contra viejos Como Mortal Kombat 10 Creo que hicieron algo parecido Porque Pues Lo que me gusta Es que Ryu Ya se ve Se ve grande O sea No manches Yo quiero que me mantenga Ryu Porque o sea No se ve Como en los otros Street Fighter Ya se ve que ya está Ya está trabajado Ese güey Ya está viejito Está mamadón No Es un viejito mamado Es un viejo sabroso Un viejo sabroso Él es la definición Pero no sé Si me gusta La dirección de arte De ahora Del nuevo Street Fighter Porque se ve muy real Realista Ajá Y es como que Ajá Como que Y siento que iba bien Porque Ahora se va Va a parecer más Como a Tekken O como a otros tipos De juegos de lucha Si no sé Si me Le va a pasar lo mismo Que a Marvel vs. Cancom Que estaba Iba más por lo Toon Como más Sí como más Este Comic Pero está bueno O sea El 3 es raro Pero funciona Pero sí se sintió raro Cuando llegó Ajá Y después Este nuevo Donde sale Pues por desgracia Donde regresa Mega Man Mega Man Al Marvel vs. Cancom Y sale Thanos Si sale Ryu Capitán América Se ven así como Muy feos Y eso Ajá Culeros Y su estética Muy como realista Híjole No Como que no me llamó Mucho la atención La verdad Sí Y siento que este nuevo Street Fighter Así como muy realista No me No me llamó Tanto la atención Me gustaba más En su estilo Que ya tenía Como de pintura Japonesa Tradicional Así como que Con delineado fuerte O músculos muy marcados O como que se veía Como la textura Así como si fueran pintados Me gustaba mucho Y ahorita Ya realista Completamente No sé Como que Está chido Ajá Está chido Pero ya faltaría ver Ya bien El No sé Un gameplay Un gameplay Estaría chido Para decir Ah no mames Si se ve bien chido Como cae la lluvia Como pelean O como se ve el cabello No sé Igual y así se ve mejor Sí Hay que ver Porque Porque Me queda claro Que ellos tratan Como de O sea Es que yo creo que es difícil Cuando tienes una Una franquicia Tan establecida De meterle cosas nuevas Porque por ejemplo Smash tenía la ventaja Que lo único Que tiene que hacer Es meter más monos ¿Sabes? Arreglar cosas de gameplay Y meter más monos Y ya Pero eso no lo puede hacer Ni Kino Fighters Ni Street Fighter Porque Son juegos Que lo que la gente busca Es que sus mecánicas Les ayuden En Pues ahora sí que En el meta De jugar el videojuego Que tenga personajes Interesantes O sea Normalmente Como que sí Renovar mucho Los rosters ¿No? Cada vez que hay Una nueva entrega Entonces Yo creo que Yo creo que por eso Como que deben de ver Porque yo sé que Street Fighter V No fue No fue un éxito En ninguna métrica Entonces Bueno no sé Hasta donde yo me había quedado Entonces Yo creo que justamente Como que tratan Buscar como una Una renovación Para poder Sacar y salir Es que es difícil ¿No? Un juego como Luch Así Como que Estar sacando Uno nuevo Es como Pues que le vas a meter Nuevo ¿No? La estética Porque Al gameplay como tal Pues Que más puedes innovar ¿No? Me sienta chido Siento que Lleva un chico de tiempo Aparte de este Street Fighter Que está Creo que Comenzó con la Con el Play 4 Bueno Comenzó con la Con la Generación anterior ¿No? Y todavía Todavía sigo Vivo hasta Hasta ahorita Entonces Pues creo que Sí Esas decisiones Raras De meter el juego También como Como servicio Que era como Vamos a ir saltando Cosas pero por oleadas Como que a toda la Pues es que Street Fighter Es de vieja guardia O de vieja guardia Pues obviamente Iban a brincar Si no hay más nada Ya lo soportamos mucho Repítelo por favor Que es de vieja guardia Street Fighter Es de vieja guardia Y que obviamente Iban a brincar Ya Entonces pues No lo sé Digo No es como si yo fuera Un usuario De Street Fighter Pero me gustaba verlo O sea Está entretenido Su estética Ahorita Tendríamos que ver Cómo es Yo esperaba un Resident O esperaba O esperaba Un Algo No sé Algo nuevo No lo sé Algo nuevo Pero pues bueno Un Street Fighter No nos dio Cancom Supongo que algunos Están felices Otros no Pero para mí Comenzaron mal Por su Por su logo Siento que está Muy equis O sea es como llegan Y más porque dicen Que buscaron Y vieron que según Nada más es de Adobe Stock Y fue como Ah no lo sé Un momento ¿Por qué nos empezaron mal? Si van a usar Su nuevo Street Fighter Y va a cambiar Completamente todo ¿Por qué no va a ser Un logo chido? Sin nada Vas a mostrar el logo Y a Ryu Ryu el viejo sabroso Contra el otro Güey O sea no sé Como por qué No molestar Sin hacer un logotipo Que venda más Pero bueno Eso confía en Tom Bueno ahí está Nada más Ese fue nuestro pequeño Paréntesis El brevario De Street Fighter Que ya está ¿O no? Yo creo que no Pero sí Yo creo que yo Sí me lo voy a comprar Porque también Anunciaron como la Una versión de colección De como muchos Es como una compilación De varios juegos De pelea de Capcom De O sea De los hijos También Ese por ejemplo Sí tengo ganas De comprármelo De pelea Sí de hecho Es una colección Muy completa Y aparte Vi en Nintendo Que promocionaron Que van a vender La nueva La nueva colección Que es como Fighting Fighting Collection Algo así No tengo el nombre Exacto Y la van a vender Junto con el Aniversario de Street Fighter Entonces técnicamente Pues tendrías tener Todos los juegos De Street Fighter Y aparte Todos los juegos De peleas Bueno todos estos Juegos retros De peleas Estaría chido Como nada más O sea yo siento Que estaría chido Como para un party De sacarlo A ver qué pedo Juegos para los viejos Juegos de viejos Oye abuelo Oye abuelo Traje algo para jugar Y yo no mames El clásico Clásico boomer Como nosotros Bueno como ustedes Viejos pedorros Exacto Porque Javi Nada más es viejo Pues Javi es un hijo viejo Yo hablo ahora Por ustedes chavos Yo soy uno de ustedes Chavos No wey Es que Mira La neta Llegan los chavos Que nada más Están buscando Cómo conseguir V-box De Fortnite Y llega Oye David Me prestas dinero Para unos V-box Y llega David Clásico Te los va a dar Sus 50 pesos Y dice Pero déjame platicarte Que antes Yo tenía que poner esto En la maquinita Y el pinche niño Ya wey Ya David Cállate Solo dame el dinero No pero no A ti no te está costando nada Antes en mi época Era con habilidad La otra vez fui A la casa de David Y me rompió el corazón Wey Porque veo A David Genuinamente Enseñándole A Bob Este Para todos los que No vican a Bob Es un centenial ¿No? Y con muchas morras Y todo Entonces Ahorita está la secundaria ¿No? Sí No, no, no Y el chavo Es un Don Juan Pero la cosa es que Llega Bob Y David Genuinamente Llega y dice Te quiero enseñar Algo hermoso Algo especial Y le pone a jugar Horizon Entonces Mientras nosotros Platicamos Está Bob jugando Y como que de pronto Ve su cara de Ya me aburrí Y dice Oye Puedo cambiarle Porque quiero jugar Fortnite Y puede Warzone Porque ahorita También ya Fortnite es Para Para más bebés Para más bebés Ahora Es que ya llegaron Los viejos Es como antes Como el Facebook Es como Ah ya llegaron Los viejos Más bien es eso Los viejos Genuinamente Ya están llegando A Fortnite A Fortnite Y es como que Ya no es cool Es como cuando Nuestras tías Empezaron a llegar A Facebook Como dice Los niños Lo vieron Y dijeron El skin Del chapulín Colorado Fue un error Que trajo Todos los boomers No mames Vamos a jugar Como el chapulín Colorado No mames No lo había visto Así Pero sí Fue un error Así llegó Nosotros estamos Llegando Al Fortnite Entonces por lo tanto Los niños Dicen Esto ya no está cool Esto ya no Perdónen los niños Por llegar A su Pornite Vámonos a Roblox O vámonos A Warzone Ahí nunca Ahí no nos podían Encontrar Pero estamos seguros Próximamente Estaremos también En Roblox Y estaremos en Warzone Para que huyan De todo lo que Tengan que huir Vamos a reinar Todo lo que les gusta Vamos a decir Oye niño ¿Quieres que te platique De cuando tenía que Soprarle al cartucho Y el señor Me lastima Ahí en Roblox Armando escenarios Salas de arcades Salas de arcades ¿Qué es esto? ¿Por qué hay máquinas Extrañas Si huele a obo Aquí? Y se al diciendo No niños Es que no entiendes Es que el juego Tiene que ser difícil Pero por qué no Nada más pones guardar Y ya No porque Megaman Así no se juega Exacto Es a tres vidas Ay no Somos ese tipo de personas Somos ese tipo de personas Y por eso Los niños huyen Y por eso Tenemos a todos El culo torcido Por decisiones De Game Freak De andar sacando Nuevas generaciones Para la gente nueva Porque A lo mejor Nos cuesta entender Que Pokémon Ya no es para nosotros Y no lo queremos Dejar ir O sea es como No tiene que ser Para mí Pero mi pregunta Es los niños Realmente son los que Están jugando Pokémon No somos nosotros De hecho es eso A lo mejor tampoco Game Freak sabe ya A quién le está vendiendo O sea no entiende Que su público Somos los ancianos Tal vez Tal vez dice Esto le va a gustar A la chaviza Y la chaviza quiere jugar Mejor Warzone Sí porque Hablando de Hablando de Yo le quise Yo le quise vender La idea de escudo Y espada En su momento Y dijo No al chile no No me llama O sea que chido Pokémon O sea ver De repente Anime Netflix Está chido Este De repente Ver sus strips Del nuz Lo que está chido Pero yo jugar Pokémon Ahorita no Gracias Y es como Le valió verga Sí La audacia Ya cuando lo pienses Es como de Ese vato Cuando tenga su Playstation Va a ser feliz Porque todos los juegos Que va a jugar Son de esos Que puede descargar Día uno Gratis Warzone Fortnite Rocket League Y ya con eso La tienen Ya la tienen hecha Es como de Ellos no necesitan Game Pass No necesitan Que juego Day One Horizon Forbidden West Este Free to play Para ellos Free to play That is free to play Y son felices Free to play Y tarjetitas Y tarjetitas Donde puedan comprarlas Para invertir dinero Y comprar sus skins Y esas cosas Así es Este es el futuro De los videojuegos Y el futuro De la Sfintech Que es como De darle una tarjeta De crédito Al chamaco De 12 años Para que sepa Comprar sus skins La pinche De rapicar La tarjeta De débito Del metro Dale Exacto Exacto Que ahora ya Si hay verdad Si pues es para Precisamente Está pensado Para que el niño De 12 años Pueda comprar sus skins Que la mamá Le deposite ahí Y después Sí para que El domingo De los niños Lo deposite En su tarjeta De débito Para gastarla En Fortnite Lo bueno No se lo gastan En chetos Y no van a estar gordos Lo malo Se lo van a gastar En pendejadas Y cuando bajen Los servidores Van a dejar de existir Va a ser Va a ser Niños rata flacos Así es Chí papi Chí Qué triste Pero bueno Entonces El punto es Que Pokémon Este ya Este El verdadero Pokémon Va a llegar a finales De este mes Digo a finales De este año Bueno Eso sí Y de hecho ahora Quiero traer un poco de luz Ya que ya tenemos todo este mega paréntesis Este otro parra Para traer las cosas buenas Porque primero que nada Yo estoy feliz de que Ya se había antes rumorado mucho De que la nueva generación de Pokémon Iba a ser este En España Y efectivamente Ahora parece que estamos en la La región de Iberia Que literal es Portugal Y España Ah no man Es como la mantequilla Exacto wey Como la mantequilla Perfecto Pero está chido Porque ahora Los nombres de los starters Porque normalmente Estamos acostumbrados A que los Pokémon Tienen nombres exóticos No como que a veces Tirándole al inglés Se llama El esprigatito El primero es que es un gatito de hierba Es esprigatito Luego sigue Esprigatito Ese es su nombre Pero es por spring también Spring de primavera Supongo Esprigatito wey Fue coco Y choristeta Que es un cocodrilo de fuego Y quack slick Que hace quack Es una manzana Y ese wey es de agua No Digo está más que obvio Pesa azul No 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 wey Pero está bien bonito Está bonito Me gustaría gustar los nuevos No lo sé Bueno es que la generación De escudio y espada La neta para mí Estuvo Fuera de las más feitas Escudio y espada Como que no me terminó De convencer Bien olvidable Además A mí Sí tiene No me gustó tanto Ya deja de defender Esas mierdas Era de madre wey Los starters no O sea No sabes cuál estuvo Bien chingón Cuando salió La pinche Nada más Los zurros Se defienden Un poquito Porque mira Por ejemplo De los iniciales De Alola Que fueron También desde ahí Ya me perdieron Pues en Cinderroars Logró salir del hoyo O sea Llegó a Llegó a hacer Smash Ah bueno Estamos hablando De los starters Ajá De toda la generación De lo que quiera Ah no 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 Hay pokémonos chidos En Galar Pero sí Creo que ya No yo estoy hablando De los starters Sí 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 La neta En concepto Creo que lo único Que me gusta así chido Es Rilaboom Porque es un baterista En concepto Pero al final No No Sí Como que todo está muy No sé Como que Sí A partir de ahí Siento que están Los de Galar Como que No ni O sea Pusieron a Cinderace ahí Porque pues estaba de moda Pero Bueno Que lo metieron a Unite Pero de ahí En fuera Ajá Los Fifas Pero En sí Siento que no No está tan chido O sea La generación de Skulls Para los iniciales Ajá Sí Y estos Como que No lo sé Como que no me terminan De convencer Pero pues siento que Están un poquito Mejor trabajados Que los otros O sea Mínimo Lo siento así El patito de agua No se ve mal El cocodrilo Que parece una manzana Supongo que voy a elegir A ese Si es que el juego Lo merita Bueno Si es que el juego Es lo suficientemente Bueno para comprarlo Y pues El gatito y planta No lo Se ve No sé Es que Se ven raros Se ven normal Ahorita Ajá Me intrigan Cómo va a ser su línea evolutiva Ajá Cuando evolución Entonces cuando evolucionen Digas Ah no manches Se ve bien chingón Igual y Igual y se ven chidos Sí porque en ese sentido Por ejemplo A mí de Galar Sí me gustaba mucho El diseño original De Sobble El azulito Pero la neta Cuando evoluciona Y nada más es como Un pinche camaleón flaco Güey así La neta si lo vi Fue de Un iguana flaco Un iguana flaco Es como de Bueno pues ya que No o sea Sí entiendo la referencia Que sabes que es James Bond Güey Ok está chido Gracias No gracias No 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 me fascinó De cada generación ¿Cuál es su favorito? Así como que De canto ¿Cuál es su starter? Yo llegué a un punto En el que creí que yo era fan Del tipo juego Pero pensándolo No Yo he sido variadito Sí Es que sí Depende mucho O sea yo podría También decir Ah no mi favorito es Charmander Pero creo que no Creo que mi favorito es Scuero O sea la primera Igual siguió Charmander Forever Yo creo que yo Es Scuero Es Scuero Y Mario Pikachu Porque no está aquí Así que Te lo quedas Pikachu Mario Te quedaste Pikachu Sí De la segunda De la segunda Todo Toda Pero es que todos Me caían bien O sea Incluso Sí Sí La segunda Tuvo chidos starters Sí Creo que me gustan todos La segunda Yo creo que los primeros La segunda Tienen como muy sólidos Exacto Yo cuando tenía 5 años Eran la verga Esos güeyes Sí No pues estaban chidos O sea creo que Me gustaban todos Pero pues Totto Dale Por ser un cocodrilo azul Me gustaba más Yo también La tercera Híjole La tercera Yo creo que Es que también estaban chidos todos Que sí estaban Estaban buenos También todos O sea Está difícil elegir Uno Uno de los De los de De ahí Yo diría que tal vez Díjole Es que no Es que todos tan buenos Para el competitivo ¿Cuál en el De la tercera? Sí De la tercera Sí Ah de joven Yo también Blaziken Yo desde que vi a Torchic Es que sí Es que yo diría Blaziken Sí Yo también diría Blaziken Pero es que también Swamper no se queda atrás Ah Es que ese Es que es Tierra 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 Y sí O sea Y su debilidad Su única debilidad Es por 4 a la hierba Pero Porque sí Si le inhala Se muere Sí Es porque es adicto Porque es adicto Es que es adicto Este Pero ahí en fuera Es difícil que Es que es difícil Que lleven un poco Un poco competitivo De tipo hierba Es muy raro Entonces por eso Estaba raro Y este trico Está chido ¿No? Es que el trico Su diseño me gusta Como que es el más flojito Ajá Es el más flojito En cuanto competitivo Pero su diseño Está chido O sea Es como un dinosaurio Un velociraptor Su última evolución Está chido Entonces Después sigue ¿Cuál fue la cuarta? La que yo No me acuerdo ¿Cuáles son? No sigue No sigue No sigue ¿Dónde está? Ajá Tortuí Tortera Ajá Este Chinchar Y Piplu Y Piplu Ahí también me gustan Todos en general También Pero Fíjate Ahí Creo que lo único Que no me gusta Es Chinchar Como que es un chango Y no sé Yo ahí me voy Tortuí Tortuí Y yo ahí Híjole Sí me gusta Tortuí Pero creo que me gusta Más este Piplu A mí sí me gusta Mucho Chinchar ¿Te gusta el chango? Está bien ¿Te gusta el chango? El chango Pues está bien Lo que evita el canon Es que te guste el chango Digo que no siempre Puede ser así Pero por lo largo Pero por lo largo Se hace el esfuerzo Luego sí ¿Cuál? Tecelia Que es donde está Snivy Este Tepig Y Tepig Oshawott Sí el Tepig Tepig Ahí en esa generación Oshawott No A mí De hecho Esas dos Esas dos últimas generaciones Son donde Lo tengo todo borroso Y regresé hasta Hasta Tecelia Pero de esa generación Este Yo creo Me voy Yo creo Marranín Sí A mí también me gusta más Tepig ¿Quién era el marrano? ¿Qué otro? A ver Te enseño Este es Tepig Ajá Es el marrano El pechan Snivy Y Oshawott Oshawott Es el chuponcito Ah ese güey El chuponcito Y Y La neta Este es el Creo que de todos Históricamente Este es el starter Que menos me gusta Híjole Es que si es que No hay quien irle A mí me gusta mucho Porque a mí en general Me gustan los Me gustan los puerquitos Como animal Y aparte pues Este es de fuego Entonces Y si es un luchador De sumo Pues igual Sería ese Yo creo que el puerquito O sea Sí el puerquito De hecho Esa generación Es la que más me perdí Como que esa No recuerdo nada De esa no Sí o sea nada más Sí tienen cosas interesantes Como Pero O sea es la generación Donde sale chandelero Y es cuando La gente empieza a decir Ah como que Se les empezó a dar una Cámara las ideas ¿Verdad? Sí cierto El este Es un candelabro Aquí hay un candelabro Cuando empiezan a salir Pokémones De salidas de la bella Y la bestia ¿No? Ándale Luego Luego está Kalos Donde hay una respuesta Correcta nada más Sí Ah el este El este Ajá Sí Ah grenita Sí 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 porque es este También Fennekin Fennekin Sí Fennekin Que ese Era un buen concepto Pero siento que la cagaron En el cierre Sí Al final Se formó como una brujita ¿No? Una viejita zorra No sé Todavía no tengo Un Pokémon GO Bueno Un brujito Un brujito zorro ¿Y quién más era? Ah El otra vez El Ay esta madre Wey Ay ya ya Chespin Chespirito Sí Esa mamada Sí No Que Que parecía El jugador De fútbol Americano Al final O sea Qué culero Porque imagínate Ser los otros dos Starters Y tener No 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 Y saludos A los fans De Chespirito Seguramente Sí hay quien Sí es Creo que a Chespin Chespin Sí Sí Y luego viene Alola Que en Alola Es donde aparece Pues Ahí yo sí Sí me cuesta El trabajo Decidir entre Rowlet Y Litten Rowlet Yo creo que el tigre El tigre Que está El Litten Sí porque Es que me gusta O sea Aquí la cosa es De que a mí me gusta Mucho Incinerro Me gustan los furros Incinerro es chido Y es furro Exacto O sea Y velo Todo musculoso Todo fuerte O sea Hay un momento Que yo creo que es A partir De 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 Celia Wey Donde Game Freak Se da cuenta De su público Dice Furro ¿Recuerdas el éxito Que tuvimos con Gardevoir? Creo que ya sé Por qué fue Y empezaron a hacer Como que sus personajes Son más furreables ¿Sabes? O sea Más antropomórficos Se hace como Brujita Wey O sea Como que de pronto Todos así Y digo Ok Como por qué Están haciendo esto Y ya de pronto Y ahí es donde salió También la La foca sirena ¿No? Sí Ah Sí ¿Cómo se llama? Primarina Sí No Tampoco Digo Ah no Sí no Y ya de ahí Pues nada más En cine Digo En cine Y bueno En teoría Arceus Que nos dan Bueno obviamente Ya hablamos ahorita De los de Galar Que son los de Escudio Espada Que ya Los platicamos Arceus Técnicamente dan Otros Otros Starters Son Starters que ya vimos Pero que tiene una Evolución final Diferente En la que Pues no sé A mí sí me gustó mucho Mi elección De escoger A Cyndaquil Que tiene un Type Lotion Que es este Type Lotion Pero es este Fantasma Fuego Entonces está chido Ah es fantasma Ah cambió su tipo Sí Al final tiene su forma Kisui Y por ejemplo O sea El otro es Chuponcito Que se vuelve Samuro Ajá Pero Samuro es como Más samurai Creo que ese es Siniestro Agua Agua Supongo Ajá Eso es un buen tipo Este Chupon Este Cyndaquil Se convierte En Type Lotion Pero Su versión esta Es como un Yokai Entonces es fuego Pero sus flamas Son moradas Porque es fantasma Y el último Es Rowlet Que Rowlet Este Como que Si De Siduai Se hace como Como un guerrero Como un arquero Japones En realidad No hay Mucha diferencia Pero pues está Que se pierde El tipo vuelo Y se vuelve Plantalucha Plantalucha En serio Así Orales Que drástico El cambio Ok Si como que dijo Tengo ganas De que mi prevolución Me rompa a mi madre Exacto Exacto Si porque Si totalmente Si Es débil A volador Por cuatro O sea Lo desmierda Es como cuando Yo bien Es como Swampern Que está rogando A que llegue Volvasora A estornudar leve Ajá Y es que El de Siduai normal Era hierba fantasma ¿No? Ajá Eso está Acabado O Garchomp Que está Suplicando Que un hielo Llegue Y le aviente Un cubito De hielo Para matarlo Si lo matan Lo matan Lo lo culmina Ya me morí Una ventisca Lo culmina Y pues estos son Pues bueno No sé Qué más Estos son los de Pokémon No sé Qué más hay En la Pues nada más Que la gente Recordarles que hay Ítems importantes Están en TikTok Ahí si lo quieren revisar Y aproximadamente Estarán en nuestros Reels Ah no Eso no va a estar En los Reels No caben No caben No caben Está muy grande Está muy grande Pues nada Yo creo que esos fueron Esos fueron todos los anuncios Del Pokémon Day Ah si tienen Perla lustrosa Y todo eso Hay un código Hay un código Para que puedan Obtener Shymie Gratis Entonces Shymie Desde que Cabe marzo Porque si no Ya no lo van a volver ¿Cuándo fue el Pokémon Day Exactamente? El 27 de febrero El 27 de febrero Ah ok 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 Nada pues Ah ok Y pues todo De hecho A los de Pokémon United Ahorita que me acuerdo Todavía pueden conseguir A Koopa Por el día de Día de Pokémon Day Tienen que ¿Cómo son las misiones? Cocinar Tienes que cocinar Donas Al parecer No pues Es jugar Tienes que jugar Competitivo Jugar en competitivo Tres Y te van dando Ingredientes Que son puntos Para convertirlos En donas Y las donas Las vendes Y vas avanzando En la línea del tiempo Ok Mira Está rara la gamificación Pero si Así es Amo Amo La verdad Yo si disfruté mucho Cuando jugué United Pero me caga Estos juegos De son free to play Y tus 20 monedas In game Que tienen Que esa mamá De consigue puntitos Para que Puntitos Se vuelvan donas Y las pinches donas En las vendas Por más monedas Virtuales Y eso ¿Por qué lo tienen Que hacer tan complicado? Bueno yo sé Por qué lo hacen Tan complicado Pero que innecesario Está un poquito confuso Si la verdad A menos de que Si es tu primera vez Entrando ahí Y ves todo eso Así como que Te asusta Porque son de mañuelos Sus menús Menús Antes era un poquito Más sencillo Pero ahorita Como está el Pokémon Day Está el pase de batalla Está como regalando Un trajecito Para el logro De jardinero Entonces hay como Misiones De mexicano De jardinero De misiones Y sus misiones Entonces Está hecho un desmadre Como que Te vas a hacer eventos Y encuentras Un chingo De cosas que hacer Y pues así te opinas Como juega en Ranker Juega tres días Conectate todos los días Entonces ahí Vas juntando Para tener a Jupa Que al parecer Pues va a ser El nuevo El nuevo El nuevo meta Porque si tiene Cosas interesantes Y está Está raro No sé Si decir que está roto Pero si hace Composiciones más locas En el juego O sea El poder Llevarse a todo tu equipo En un portal A donde estás Y pelear ahí Si cambia un poquito El sentido Ya de la formación Porque Donde esté Jupa Pueden estar todos De un botón Entonces está Está interesante Esa formación Como si Jupa Suena que Eventualmente Van a necesitar Tener a un Pokémon Que contere Lo que La mamada Que quiera ser Este Jupa O sea Van a tener como Pero tendría que ser Otro legendario Entonces Pues yo creo Ni idea Pero yo creo que así Porque cada vez Lo bueno es que Hasta ahorita Está balanceado el juego O sea Como que no hay No hay este Como un Pokémon roto O sea Si no hay como Están como los Los mejores Los regulares Los aceptables Y los que tal vez Podrías jugar Pero hay mejores opciones O sea No es como Como que Todos están No sé Como que Juega con estos Y ya Como que si Hay para jugar Con variedad Hay Hay muchos Pero pues vamos a ver Qué hace Jupa Porque ahorita Hasta que la gente No lo sepa ocupar Bien cabrón De hecho Estuve jugando Y si No sé cómo le hizo Estuvo bien cabrón Ese güey es un crack No sé Donde estés güey Te saludo Te mando un beso Y un abrazo Pero yo Estaba peleando Contra un Gengar Y Gengar Tiene un combo Donde te echan Su ataque de maldición Y él te empieza Y él te empieza a pegar Con infortunio Y te empieza a bajar Toda la vida Así bien cabrón Bien cabrón Bien cabrón Y dije no Pues ya baliberga aquí Ya me mató Porque yo ya no tenía Como Sí entonces llega Jupa Me abre un portal Me da una fruta Hace que yo aguante Con la fruta que me dio Y matemos a Gengar Y fue como Güey no sé si tú Así lo planeaste Pero estás bien cabrón Aparecerme una fruta Enfrente de mí De la nada Es como cuando la peda Tu amigo ya se está muriendo Y te lleva un Red Bull ¿No? Te lleva un Red Bull O te lleva un suerito Un suerito amigos Antes de dormirse Un suerito Y tomen agua Antes de antes En su peda Pero sí O sea No sé si le salió De chiripa Y lo tenía planeado Pero dije no Yo ya morí aquí Pero ese güey dijo No Jupa Dijo tú no vas a morir En mi guardia Toma una pinche fruta Y me trae una Me trae una valla sidra De cepa Donde la jaló Porque no sé De qué portar Porque una habilidad de Jupa Es robarse las vallas De los enemigos O traer una valla De donde quiera que esté A donde está él Entonces fue como Me puse una valla enfrente Sobreviví por ese güey Y matamos a Gengar Solamente por esa fruta Eso hizo la diferencia Entre que yo me voy a ver Verga ahí Y el matar a Gengar Entonces fue como O juegas muy bien O este te salió de chiripa O no sé Pero un Jupa Sabiéndolo ocupar bien Yo creo que rompe Rompe bastante el meta Ahorita Porque no sé No sé cómo lo planeó ese güey Pero estuvo chido Estuvo chido Esa parte Así que yo creo Que si va a ser necesario Un nuevo Pokémon Que venga Pues un poquito A contrarrestar Lo que hace Jupa porque Nadie más Que regresa el tiempo Para que desaparezca Sabay Para que desaparezca Sabay O ándale O que anule portales O no sé Porque está Porque está cabrón O sea Viajan No sé qué No sé qué Va a salir Y algo Va a decir Mi madre Hoy no hay Hoy no hay portales O un Pokémon Que se pueda Así No sé Que se vaya A transportar De un lado a otro Así Y que se lleva Nada más A dos o uno O sea Que no se lleva Al team completo Nada más Y así Que no estaría mal Y así Porque si no Ahorita yo creo Que van a empezar A ocupar mucho Jupa Porque si hace La diferencia Aparte Es nuevo Todo el mundo Lo sacó Lo ven nuevo Y sea huevo Aparte De que también Pega Pega muy fuerte Para ser auxiliar Porque es auxiliar Siempre que hay uno nuevo Aplica como el meme De los Simpsons Que está Homero en el bar Y todos alrededor Son Jupa Ándale Sí, sí, sí Entonces está Está chido Está curioso De la forma de jugar Con Jupa Pero no lo sé O sea Como que Todavía falta que Se adapten a él bien Para ver así Un Jupa Como dice No manches Está muy roto Hay que cambiarle Como la ardilla castrosa Que está bien cabrona Y que todos odian A la fecha Sigue estando bien rota Yo la odio Wey Con un Un poquito Le bajaron de huevos Le bajaron de huevos A la ardilla Por el bien de todos Pero Sí, no Yo me acuerdo Cuando yo estaba peleando Y que Habían momentos En el que entre dos Estamos peleando Contra la ardilla O sea Yo con Snorlax Lo estaba parando Para que ya no avanzara Y todo Sí, pero Sí, pero Es que Estaba Estaba mal Y mal no No se puede matar Y dijo No No se muere Wey Sí, es que no Es que no se muere No se Escapa Corre Sigue castrosa Pero ya Es un poquito Más parable Yo creo que entre dos La pueden matar Es lo que dijo ella Pero así Pero antes Pero antes Sí era un castre Porque nadie la paraba Eso está bien Eso está bien Eso es lo que decía También ella Así que está bien Nadie lo puede parar Llegaron a ver un video De Pokémon Arceus Donde está Un Noshabot Que se atrevió A enfrentar A Snorlax Y que le avienta Un pinche hiperrayo ¿Qué se pasó? Un pinche chuponcito ahí Sí, sí, sí Y es que acabo de ver Un meme Que dice Con Pícoro Cuando Le avientan así Pícoro así Es cierto Es que tiene Los momentos así Es que hay muchos momentos Así cuando Es que no manches Es porque El hecho de que tú Te puedes enfrentar A un legendario A puño limpio También ya es un meme Es que el juego es inclemente Es como de Ah mira Y ahí te va O un Bidoof Pero un Bidoof Apex Y está más grandote Y tiene los ojos rojos Te voy a matar Bidoof Bidoof Sí, está cabrón No mames Pero puede ser Desplazado Por la nueva generación Qué triste No, güey No, no Yo sí quiero que haya Como unos spin-ups Que sean Legends O sea que el próximo sea Pokémon Legends Celeb Y Hirachi Lo que quieras, güey Pero a mí sí me gustaría Seguir viendo como está Sí, la verdad es que sí está muy padre O sea Tal vez no No creo que No sé A menos que decían combinar bien Las mecánicas De pelea Y de captura Con lo que tienen Entre Arceus Y lo que vayan a sacar En la nueva generación En Violeta y Escarlata Pero Si no lo van a hacer La verdad sí me gustaría Que lo mantuvieran Como dos Como dos líneas diferentes De este Pokémon Que puedan estar Coexistiendo No tienen por qué Pelearse Es como Ah, esta es la del pasado Esta es la del momento presente Y listo Más excusas Para seguir sacando Pokémon es en Pokémon Go Sí, exacto El punto lo que quiere Nintento Y que impide Nuestro dinero Hablando de Pokémon Go, güey Me compré el pase De 300 pesos El de Yoto El de Yoto Sigue vivo esa cosa De hecho La neta Sí me refiero De no haber ido A Monterrey Mira, cállate la boca Que tú nada más me prendiste Un cuete ahí Donde te conté Yo sí quería ir, güey Pero pues no No se armó ¿Qué quieres que te diga? No se armó La otra vez Supe que con Eddy Estaban cazando Un Pokémon Diciendo Ustedes cazaron Un Pokémon juntos En la tarde Así es Estuvo chistoso Medio show Y creo que no perdieron Algo así Pero estuvo bien manchado Porque justamente terminé Como que nada más Te dan como una tarea extra Para ir consiguiendo Y te regalan A Garado Shiny Y te regalan otro Celebi Que en realidad Pues ninguno de esos dos Me faltaba Porque llevo Día de la Comunidad de Magikarp Y ya habíamos tenido a Celebi Día de la Comunidad de Magikarp O sea Hay un día para Magikarp Para tener A tu Magikarp dorado Y tu Garados rojo Y tu Garados rojo Yo tengo Otro Garados rojo Cuando lo acabé Ya no es especial Ya hay dos Es que los Shinies Incluso dejaron de ser especiales Desde que existe Pokémon Go Los Shinies en Pokémon Go Más bien son como El trofeo real O sea En realidad Tienes tantos De un cierto Pokémon Que tu objetivo En realidad Es conseguir su Shiny Y por eso De hecho Nosotros ya tenemos Casi nuestros Shiny Decks ¿Sabes? Como que Tratas de conseguir Todo tu Decks Tú y David Ya tienen su Shiny Deck Vamos Esa es una tarea imposible Es una tarea imposible Pero pues es como El objetivo O sea Por ejemplo Déjame buscar aquí Yo pensé que ya estaba muerto El Pokémon Go Sigue vivo entonces Te lo muestro Todos estos Los Shinies que tengo Estuvimos a dos pesitos De irnos a Monterrey A jugar Wow Tanto así Pero es que porque En serio está divertido Esa cosa Es buena Pues sí me gusta Pues es mame Y es que también Ahí hay peleas El juego tiene peleas Y Javi Sí se metió Porque antes Antes no había Antes no había Yo personalmente A mí lo que me gusta mucho Es el PVP Y yo se ando Como tratando Yo sí construyo mis equipos Ay soy como tú Sea la I Tengo mis equipos Competitivos Porque ahí nada más Son de tres Pokémones Entonces como que Tienes que ver Por ejemplo Ahorita yo estoy rompiendo Madres Hay copas Está Copita La Copa 1500 Copita y Copota Copita Copota Copototota No es como Copita Este Más Super Bowl Ultra Bowl Y no sé qué mamás Y Master Bowl Master Bowl Exacto Y justo La neta Ahí yo ya tengo Mis equipos Competitivos Y pues nada Está divertido Pero hace cuando Cada uno Tiene su Su Pokémon Al parecer Y el mío Es de Complecionismo De nada más Llenar la Pokédex Es igual que Mario ¿No? Sí Y cuando es día De la comunidad Pues tener el Chiquito Mediano El grande Y sus versiones En Shiny Y ya ¿Y en Pokémon GO Que dieron Del día De Pokémon D? Lo ignoro Pero por ejemplo Gina con G Saludos Ella sí fue a montar Saludos Gina con G Y de que tematizaron Hubo inflables Había Pokébolas Ahí donde podías Como estaciones de carga Muchas cosas Y supongo que también Ahí mismo El juego Pues triguereó Raids específicas Yo ya sé que no me escucho Porque Javi hace cara de menso Pero por eso Vamos a ver otra vez El Ceno Show Todos para ver Y este No pero Y es que está Está lejísimo Mira estoy lejísimo ¿De qué te saturas Pendejada? No es que Creo que O tal vez Porque está O tal vez Porque está lejísimo O sea ve Acércalo A ver A ver Mejor luego practicamos Las tecnicalidades Pero creo que ya sé por qué Tengo una teoría Tengo una teoría De por qué podría estar pasando Ok Pero pues bueno O sea sí He visto imágenes La verdad sí estaba muy padre La verdad Pendejo yo La neta Les pido una disculpa Pero pues Las risas no faltarán Es que David le había dicho Que fuéramos Y a la mera hora Encontramos un vuelo redondo Monterrey 700 varos A mí nadie A mí nadie me compartió Ah yo sí Yo sí Te mandé El gurú O sea Monterrey 700 varos Ida y vuelta Haciendo así nada más O sea sí güey Ya sé pero Estaba bien O sea Dentro de lo que cabe Estaba bien Estaba muy bien Estaba muy bien Porque yo Para ir a Chilpancingo Son 800 varos Y yo me voy en camioncito Entonces Ese día Incluso si a mí me dices Por 750 varos Me lo pienso Si ibas por los loles ¿Sí o no? A mí no A mí A mí Sal no me pasó el dato A mí Nos quedábamos Nos quedábamos Con Dr. Bach Conocíamos a Man Si David Si David Me hubiera pasado tanto Ahora me siento mal Fíjate que si Si cuentan un boleto En 700 varos Igual y si me animo ¿Eh? Tarjetazo Pues ni pedo 700 varos Ya ni me acuerdo Ni por qué Tenía una razón Por la que no Termino comiendo Este Ahí barato Y tortillas con sal Pero pues mínimo Voy a decir Miren aquí estoy En parque fundidora Exacto Porque si creo que fue en fundidora Fue en fundidora Sí Lo más seguro Es el único parque de Monterrey El único parque que cuidan y que tienen Saludos Monterrey No, sí está padre Está muy bonito Es broma Pero saben que no es broma Exacto No es broma Pero saben que no es broma Yo no he escuchado otro parque al chilo O sea no me dicen Parque fundidora ¿Qué otro parque tienen? A ver en los comentarios amigos Los de Monterrey Pongan qué otro parque tienen Porque además conozco Parque fundidora El de Plaza Césamo Sí, está El de mi casa No, eso no cuentan Grandes ¿Eh? ¿Por qué los canos? ¿Cómo lo ponen? El patio que está atrás de mi casa El parque de acá No cuentan El Benito Juárez El Benito Juárez Porque también siempre Siempre hay un Benito Juárez En todos lados Hay un Benito Juárez De libre ahí Exacto Sí, no, no Tiene que mínimo tener un lago Para considerarse parque Así como el de Chapultepec Ok, ok Así es, pues sí Es el Pues es que Chapultepec Es como el El parque de Parque fundidora, ¿no? Tiene un laguito Bueno, la verdad Ignoro Nada más he visto Como las estructuras Estas y fotos De cuando hace Bueno, sé Según yo Sí 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 Porque vi Vi un meme Donde había A un güey gordito Que le dijeron Tú vales por dos Y no lo dejaron subir solo Ah Sí, sí, cierto Ya me acordé Sí, ya Sí, exacto Qué manchado Sí, dijeron No, pues tú Son dos personas Tú por estar gordos Ah Sí, el culero Así que bueno No sé si ya No hay nada más Es que no sé Mario Dilo tuyo Ah, no está Sí No está Bueno, nos vemos En un siguiente episodio Del Ceno Show Donde tal vez Y solo tal vez Enseñe mis brazotes Así Todos Regrese Don Mario O sea Porque no tenemos Quien se quiente Haga esto Para que podamos Todos estirarnos Tanto tiempo Sí Los saludos Mario Por ti Por ti Ah, por ti Mario Va por ti No